Hola, mi nombre es Alma, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo mi caja FabFitFun de la temporada invierno. Si les gustaría ver qué cosas me llegaron en mi caja FabFitFun, por favor, sigan mirando. Para aquellos que sean nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que sean parte de mi familia de bellezas. También no olviden activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, específicamente todos mis videos de los sorteos navideños que van a tener muchos, muchos, muchos oportunidades de ganar. Y ahora vamos a ver qué fue lo que llegó en mi cajita. Para los que no saben, FabFitFun es una caja de suscripción mensual por $49.99, así es que es un poquito más cara que otras cajitas de suscripción. Pero vamos a ver si vale la pena esta caja. Esta es, creo que mi segunda o tercera caja que compro. Y la otra caja que llegó en el mes antepasado, hace dos meses, me gustó. Pero esta, veremos si me gusta igualmente. Que como siempre viene bien empaquetado todo. Y este, como ven, no lo he abierto. Y voy a estar viendo esta libretita para ver los precios de las cosas que llegaron. Porque si no, no voy a saber los precios de los productos. Y lo primero que veo es una, creo que es cobijita o algo así. Pero es esta de Mark & Graham. Que es, esta el color me gusta en sí. Vamos a ver qué precio tiene este. Este dice Mark Graham Color Block Throw. Que es una cobijita, sí. Y tiene un precio de $49. Y esto ya pagó por nuestra caja completamente este mes. Que se me hace un precio medio elevadito. Veremos si es de buena calidad. En sí, nunca he probado productos de esta marca. Lo siguiente es un producto de Spong Gel. Estos ya los he probado y la verdad que me encantan estos. Estos son unas esponjitas que ya vienen con jabón. Para cuando te bañas, este, te tallas con estas. Y ya vienen pre, como, ya tienen jabón. Y esas tardan muchísimo tiempo. Yo siento que esta, si la usas, si te bañas todos los días. O si la usas todos los días, te tarda como un mes. Que se me hace muy, muy buena vida para una esponja. Y vamos a ver qué es el precio de esta esponja. Me parece que esa tiene un precio como de $10. Pero no lo veo aquí en sí. Bueno, como no la vemos. Después les digo cuánto es lo que cuesta. Pero en sí me gustan mucho estas. Lo siguiente es un Jade Roller. Este es como para darte como masajes en el rostro. Yo no tengo ninguno de estos. Y esta es la primera vez que voy a probar un producto así como un Jade Roller. He escuchado que son buenos. Pero nunca he comprado uno porque algunos son bastante costosos. Este es el Roller. Que es como para darte masajes en el rostro. Y vamos a ver el precio de este producto. El precio del Jade Roller es de $45. Que es bastante costoso, como les digo. Yo sabía que estos sí tienen un costo caro. Porque ya que son de piedra natural, Jade. Estoy contenta de tener uno de esos. Lo siguiente es un producto de Elevate. Dice Two Essential Oils and Eucalyptus. Que es este producto. Este tiene un precio de $31. Que sí son dos aceititos. A mí me gustan mucho los aceites. Estoy emocionada de probarlos. Son estos. Este es un aceite de eucalypto. Y el otro de naranja. Pero en sí ni siquiera sé para qué son. Si son para... Ok, si son para la piel. Ok. Me gustan mucho los aceites. Es que estoy súper emocionada de probarlos. Y como les digo, es $31 por esos aceititos. Lo siguiente es un producto de Black. Estos son productos de Black. Ya los he probado. Estos son unas mascarillas. Estas son para abajo de los ojos. Y estas tienen un precio de $29. Que están bastante costosas estas mascarillas. Estas son las que se ponen como aquí abajo de los ojos. Lo siguiente es Lele Sadeau. Que es este producto. Vamos a ver qué es lo que es. Que este es una cadenita. Tiene un precio de $49. Sí, como escucharon bien. Todos los productos que vienen aquí en esta caja. Están algo costosos este mes. Pero por $49 que pagué en mi cajita. Creo que vale la pena. ¿Saben qué caja no encargué este mes? La de este... Box of Style. Tenían cosas buenas, pero la caja está carísima. $100. Y no quise gastarlo este mes. Ok, la cadena está bonita. Es simple, pero bonita. Y es esta. Como ven, está súper bonita. A mi hija le encantan las cadenitas. Así que vienen en las cajas. Siempre se las queda esta Catherine. Así que esta le va a encantar a ella. Lo siguiente es... Esto es un set de Bear Paw. Que es esto. Que este set tiene un costo de $45. Está carito. Es esto para el pelo. Para que se te caliente tu cabeza. Y también vienen unos... Uy. Vienen unos guantes. Es que esto sí lo voy a usar. Porque yo soy súper, súper friolenta. Lo siguiente es un producto de Ahava. Este es una Hydrating Cream Mask. Es una mascarilla hidratante para el rostro. Es esta. En sí yo no he probado productos de Ahava, creo. O Ahava, o Ahava, o algo así. Como se diga. Pero es que no es Ahava. Tiene un costo de $33 esta mascarilla hidratante. Esta dice que se aplica por 3 minutos y luego te la puedes remover. Vamos a probar esa mascarilla de Ahava. También llegó una máscara de Douche o Douche o algo así. No sé cómo se dice. Pero esta ya la he usado y la verdad que me gustan mucho sus máscaras de ellos. Suelen ser muy, muy buenas. Y sí es la que he usado ya. Y esta es súper, súper buena. Me encanta esta máscara. Como ven, yo ordenando estas cajas de suscripción y ya tengo tanto maquillaje. Tengo tantas cosas que me mandan las compañías y aún así gasto. Bueno, gasto también porque tengo que hacer videos y a veces no tengo contenido. O no se me viene algo a la mente que ya sé. Lo siguiente es un producto de Thrive Cosmetics. He escuchado cosas buenísimas de esta marca. Y en sí no he probado nada de esta marca. Así que este es mi primer producto de esta marca. Pero sí creo que voy a hacer una orden de cosas de esta marca porque he escuchado cosas buenísimas de esta marca. Este es, creo que es un lápiz como para de sombra. No está tan oscuro ni nada. Está un poquito medio clarito. Pero bueno, este estaría bueno como para iluminar el hueso de la ceja, el lagrimal. Y sí, en sí es para los ojos. Aquí dice Eye Brightener. Entonces sí es para iluminar. Creo que ya es todo. Sí, eso fue todo para la cajita de este mes. No sé qué les haya parecido a ustedes. Pero a mí la verdad que sí me gustó. Específicamente estoy como que contentita con las cosas que van a mantenerme calientita. Como la cobijita, los guantes y el ese para el pelo. Estoy súper, súper emocionada de probar eso. Y muchos productos que no he probado aún. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este unboxing de la caja. To all and those silent nights. To all and those silent nights. To all and those silent nights. Dale un dedito arriba a este video para que les siga grabando más videos de estos de FabFitFun. Y también compartan este video si fue de su agrado. Y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y dejar un comentario de qué fue su producto favorito. O si tú ya estás suscrito a esta caja de suscripción de FabFitFun. Y también les voy a dejar el enlace de FabFitFun abajo en la cajita de descripción. Por si a ustedes les gustaría suscribirse. Y eso fue todo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Besitos.